Una de las líneas de actuación del programa de apoyo a las oficinas técnicas es la concienciación y participación ciudadana en materia de urbanismo. Ayudamos a las oficinas técnicas en procesos participativos o que ya tengan en marcha o que tengan necesidad de elaborar. El objetivo es hacer entendible el urbanismo actual a la ciudadanía mediante actividades relacionadas con el espacio urbano. Estas actividades sirven a su vez para vincular a las oficinas técnicas con la población. La solicitud que nosotros hicimos al proyecto de apoyo a oficinas técnicas fue la creación del foro de sostenibilidad del municipio. Constituimos ese foro con asociaciones, con representantes vecinales y con todas aquellas personas, también personal técnico, que tenía alguna relación con la sostenibilidad del municipio. Lo hemos reconvertido en una escuela de sostenibilidad, ha tenido mucho éxito y además mucho reconocimiento. Los ayuntamientos históricamente no nos hemos dotado de personal para desarrollar las acciones de participación. GESPLAN lo que nos vino a ofrecer son esos recursos humanos, esos técnicos y técnicas en participación que han iniciado gestionado esos inicios que son los más complicados de ese foro de sostenibilidad del municipio. El enriquecimiento que puede producir la participación ciudadana va a ser mucho más elevado y los proyectos van a salir con más consenso y con más éxito. El proyecto en el que nosotros participamos se llamaba proyecto de concienciación en urbanismo y patrimonio en la infancia. Gracias a GESPLAN el proyecto incluso pudo ir más allá y ya no solo realizar esa actividad de conjunto, de repasar todo lo que habíamos trabajado de patrimonio, sino que además la opinión de nuestro alumnado se escuchara a nivel del ayuntamiento. La participación infantil en temas de urbanismo y de patrimonio es fundamental ya que si no los implicamos en el futuro de ellos no van a sentirse como parte de este entorno y no van a cuidarlo. Los niños son los que más juegan en las plazas y corren más y juegan. Los adultos solo pasan por ellas y se sientan en los bancos. Por eso es importante que el ayuntamiento escuche a los niños. La mesa de niños y niñas por el medio ambiente es un órgano de participación infantil que trabaja temas medioambientales. El trabajo y la colaboración que hizo GESPLAN con el ayuntamiento de Tegueste pues fue un poco el definir cuál era el órgano que íbamos a crear y ayudarnos metodológicamente a dinamizar esa mesa, no solo a nivel presencial, sino también con una herramienta digital. Una de las actividades fue el corte de la plaza y los niños invadieron el espacio haciendo juegos, talleres para reducir las emisiones de CO2 y bueno, explicarle a la gente lo importante que es dejar el coche en casa y ocupar los espacios de otra manera. Sería más enriquecedor pues tener en cuenta la opinión también de los niños y las niñas y dar otro punto de vista diferente a las acciones que planteamos para el municipio. Los niños y las niñas es importante que participemos porque somos el futuro y al final si no aprendemos nosotros a cuidar del medio ambiente no lo va a hacer nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.